Que la que hay mi gente, bienvenidos a un nuevo video mas para el canal mas completo y controversial de las redes sociales Y esto es Flaco Calle TV, espero que te suscribes y activa la campanita para que no te pierda ninguno de nuestro contenido Bueno mi gente, los colaboradores dando de que hablar cada dia mas Y ahora lo hacen en pleno concierto en Cuba mi gente Confirma y gritan su amor los colaboradores en Cuba mi gente Yailin mas que agradecida con Tecachi, dice toda la verdad Dándole las gracias por querer a Catalella y a su madre Dándole todas las gracias al colaborador Tecachi Ya no se le puede decir colaborador porque ya son pareja Sería su futuro esposo mi gente Porque ella ya confirmó todo Se besan y de todo en pleno concierto en Cuba Pero no hablemos mucho y chequen lo que sucedió mi gente Es una sorpresa, yo quiero decirle porque... Nadie, Nadie Nada, quiero decirte que gracias por llegar a mi vida Gracias por darme el valor que yo me mereco Gracias por invertir tu tiempo en mi Porque tu tienes tu carrera y nosotros somos altitas Gracias por amar a Catalella, a mi mamá Y que nada, te amo, gracias por volver a mi Amo ¡Gracias! 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 ¡No son mis amigos! ¡No son mis amigos! ¡Alito краía! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!